¡Alegría, alegría! ¡Ahora sí! Por cervecera yo me he perdido, enamorada de un traicionero Tragos amargos voy consumiendo, así mi vida voy acabando Tengo mi plata, todos me atienden, tengo dinero, soy apreciada No tengo nada, todos me dejan, así es la vida de esta chelera Es una triste realidad, tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Tienes toda la razón Shirley, amigos solamente por interés ¡Oh no! Sea cusqueña, no arequipeña, cuando no tomas todo es lo mismo Oiga señoras, traigas cervezas, quiero brindarlas con mis amigas ¡Pásame, pásame la chela! En las cantinas paso las horas, disipando mis tristezas Oiga amigas que me acompañan, nunca te olvides de esta chelera ¡Así! ¡Así, así nomás! En este mundo de envidia, el vivo vive del sonso El sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades En este mundo de envidia, el vivo vive del sonso El sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades ¡Así, así, así! ¡Buenas! ¡Pero qué chévere! ¡Mueve la cintura, la cadera! ¡Así, puentecita! ¡Ahí, ahí! Para que bailen mis amigos de la Policía Nacional del Perú ¡Vamos, Jorge Polo Morales! ¡Échale! ¡Baila, goza, vive la vida, chonita! ¡Somos Briceira Producciones! Luchitas, briceira, siempre en Pantani Producciones Apoyando a nuestro folclor peruano Toma, baila, goza, así ¡Sienta la diferencia con los embajadores del oriente!